Sí, es una muchacha de Haití que me quiere convertir a la fe de Dios y me pide que acepte que soy un pecador y que acepte a Dios en mi corazón Un poco complicada, ¿no? Sí, son muchas cosas a la vez O sea, aparte, desde que no juego a la pelota muchos me confunden O sea, sería como aceptarme a mí mismo ¡Gracias!